¡Hola mundo! ¿Cómo estás? Bien. Ah, buenísimo. Yo perfecto aquí. Pero dijiste que me ibas a enseñar algo entretenido. Sí. Hoy vamos a estar viendo Mi primera chamba. ¡Ah, tu primera chamba! ¡No! ¡Felicidades! El audio de TikTok de Mi primera chamba ayer. No, ¿cómo era? No sé. Solo es. ¿Vos me has visto muchos videos de esto, verdad? Pero más o menos me explicaste que es un audio que habla sobre Mi primera chamba, no sé qué. Sí, los fails. Fails de gente trabajando. Y sale gente trabajando, cagándola horriblemente. Ajá. Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Como para médico. Para stripper sí va a funcionar. Mira qué sentón, qué sentón el señor. Se supone que me iban a llevar al hospital, no me iban a causar una erección. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. De noches stripper Y bebía para médico, pero ya saben los desvelos y todo. Confundió el trabajo. Mi primera chamba Cuero el día que de la chamba yo me enamoré. Alano, qué mala onda con el señor. Quiero poner la atención a ver qué caras hace. No. El viejo llegó sonriento me dijo que yo ya también. No. Ya ni se le ve al pobre, o sea, desaparecía ahí entre la multitud. Eso es muy mala onda, o sea, sí da risa, pero al mismo tiempo me siento mal por él. Sí, o sea que El viejo llegó sonriento me dijo Lo rata que puede ser la gente son locos, un poquito de caos. Da miedo, o sea, una persona normal, pero en un grupo de personas ahí sí hay que tener miedito. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Me dijo de una weapon si no como vas a comer. A ver, a la muchacha realmente sí le dolió. O parece que le haya dado tanta arceza que se haya tapado, digo. Indignado. Pero atrás, atrás de la mano está. No pudo irse en paz, dice. ¿El brazo? Sí, qué brazo. Lo que se ve que vuela no es el brazo, es la cosa, a ver. Me dijo de una weapon si no como vas a comer. Ah, sí se vio que saltó algo, pero no, no es el brazo. Eres muerto tratando de ganarse. No. Esto sí me da tristeza. Me da tristeza por las personas. O sea, porque no es su culpa. Son cosas como inhumanas de movilizar. Y es normal que pasen cosas así, pero para las empresas no es normal, ¿verdad? Se queda un pose de Dios, dame fuerzas. Ay, no puede ser, qué horror. Pasó de urgencias a emergencias. Y el otro va a ver la camilla primero, mira. No, se nos quedó la camilla. Usted ya estaba mal, por eso lo estábamos subiendo, pero la camilla era nueva. Mi primera chamba. Ay, no. Arita le he tirado a la cabeza. Eso, chica. Y la botada. Eso bien es todo, a ver. Mi teoría. Le pusieron multa al papá y el papá le mandó, bótalo. Tiras como si fuera juego de bolos. El perrito del oxo. Es normal ver a varios animales ahí trabajando. O sea, da risa y da ternura, pero al mismo tiempo me imagino que si vos estás desempleado y pasas viendo un TikTok exit, te da depresión. O sea, ver que hasta un perrito ya tiene trabajo y vos no. Varios perritos ya. Ya están contratados. Creo que nuestra amenaza más directa son los perros. Qué inteligencia artificial. Imagínate llegar a tu casa y decir, mamá, no conseguí el empleo. Es que un perro me lo ganó. Ya, renuncio. Mira. Mira, la primera es así de voy a decirle a alguien y después a quién. Cualquiera que le diga me va a decir estúpido. Pero no es obvio agarrar la bandeja por los lados. No, Daniel. A veces las cosas pasan y ya. Claro que es obvio para alguien que está viendo un TikTok. Ajá, ahí acostado en la casa agarrándose los huevos. Claro que es obvio. Ay, no. No, los huevos. Tratando de ayudarse con la cabeza. Sosteniendo todos los huevos con la cabeza. Él literal usó la cabeza. Él sí usó la cabeza. Se están cayendo los huevos. ¿Qué hago? Usa la cabeza. Ay, pero ¿por qué? Ya se mira torcida. ¿Por qué hacen eso? Bueno, no, no se puede criticar realmente porque no sabemos de la mañilería, pero... Yo creo que sí, o sea... Ya se está inclinando, o sea, eso se sabe. Dijeron, esto no va a aguantar. Entonces, agarrame aquí y le voy a poner más cemento. De hecho, esto es muchísimo mejor que le cayera encima a él aunque se le viniera la casa encima a los pobres clientes. A los pobres que la van a tener. Mi primera chamba Bueno... Eh... ¡Aaah! ¡Hala! Yo no sabía que eran tan fuertes esas mangueras. Y obvio, si son para apagar incendios necesitan fuerza. Solo para ser esta mamá. Y el otro, mira. Todo empapado. El otro se fue así, mira. A menos puso bien porque sabía que este video iba a ser viral. Mira. Yo me enamoré Mi primera chamba ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es como para ya no... Para desaparecerte. Imagínense que les acaba de pasar esto. ¿Cómo le vas a decir a tu jefe o a cualquier persona que eso te pasó? Bueno, es fácil si puedes inventarte cualquier cosa. Pero hay grabación. Pero hay grabación. Obviamente. Me imagino al jefe diciendo va, está bien. Lo vamos a resolver de la mejor manera para recuperar esto. Voy a subirlo a TikTok se va a volver viral. Y entonces después de eso te voy a despedir. Bueno, ese cerdo ya puede morir en paz. Ya hizo sufrir a un humano. Ya hizo sufrir a su asesino. Mi concha jugosa especialidad. Mi concha jugosa. ¿Quién se inventó el nombre? Por Dios. Lo pensó y dijo Ah, sí. Esto va a pegar. Es que la gente es bien morbosa. ¡Eso! Mira, esa es la actitud. Esa es la actitud. Yo la verdad así estaría. Entonces esto es tapado de todos lados. Nadie te va a reconocer. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Bailar aburrido? Ser como todos los demás. No. Mejor lanzarte unos tremendos pasos que de verdad paren al mundo. mi primera chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¡No! ¿Se le fue? ¡Ah! Sí se le sintió el dolor de ese señor. Sí. ¿Pero por qué tan allá? ¿Pero por qué la dejó ir? O sea, todavía podía... Con su vida podía protegerla. La suelta, la suelta. ¿Y la suelta? ¿Lo deja ir? Ajá. No sé por qué. Aceptando su destino. Mi primera chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¿Qué es cierto saber que hasta un mono es más útil que uno? Sí, mira. La chamba le dije que la de chamba me la... Y el dueño de la casa cuando me dijeron que iban a contratar mano de obra barata no me imaginé que de eso estaban hablando. La chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Ay, no jodas. Ah. Ay, y eso... Pero, ¿qué onda con eso? No jodas. Qué horror. Se les cayó todo. Y ahí fue cuando se dio cuenta por qué estaban tan baratos los estantes. No. ¿Y el otro a qué llega? Solo a sentarse encima. Mira. Mira. Se está cayendo todo. Se está cayendo todo el mundo. ¿Y eso qué? Ah. Pero el día que de la chamba yo me enamoré. ¿Cómo será? ¿Será que una mujer así que no está acostumbrada a ese oficio solo sale y mira qué onda y consigue algo o no? No sé. No sé cómo ser. De hecho, alguien te puede mostrar así como, ay, qué guapa. Pero si vos le dices, vamos, vamos, hagámoslo. Se debe asustar. Se debe como, no, 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 tranquila. Ah, no creas. No, Dios. Tal vez no. Solo que se topó con un muchacho cristiano y ya. La reen a su sueño de ser. Iba saliendo precisamente. No me toques, mujer sucia. Vas a pegar el SIDA. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, seguirnos en todas las redes sociales y comentarnos. ¿Ha tenido esa experiencia de la primera chamba? Sí, ¿cómo ha sido su primera chamba? O ustedes sí son inteligentes. Adiós. Suscríbanse.